¿Cuál era la realidad de Nueva Esparte y de este municipio en particular en materia educativa? ¿Dónde estudiaban? ¿Los sacrificios que había que hacer para poder estudiar? Y lo que hoy tenemos desde el inicial, la educación inicial, desde el Simoncito hasta la universidad. Gobernador. Gracias, Vicepresidente. Un saludo, Comandante en Jefe, nuestro Presidente, querido camarada Nicolás Maduro. Aquí estamos en el Valle de San Juan, como lo ha dicho nuestro Vicepresidente. Y estamos en esta hermosa Escuela Técnica Robinsoniana Zamorana. Y, bueno, 194 muchachos que están haciendo patria, Presidente. Estamos haciendo y construyendo patria. Y como dijo nuestro Vicepresidente, hemos hecho una asamblea. Y mire, desde aquí, desde el Estado de Nueva Esparta, tiene todo nuestro apoyo, Presidente. Todo nuestro apoyo. Lo que está haciendo es por la patria, por salvar la patria que nos dejó Chávez. Usted sabe que tiene todo el apoyo al pueblo no espartano. Y hay que seguir trabajando. Esos traidores, esos que estaban haciendo aquí, bueno, nada bueno. Compirando. Esos gringos bien expulsados están. Bien expulsados están. Esta es nuestra patria que nos dejó Chávez. Y tenemos que hacer la respeta, porque nosotros somos soberanos e independientes. Y estamos construyendo y seguiremos construyendo esa patria grande que es el legado que él nos dejó. Y duro con la guerra eléctrica y duro contra la guerra económica que nos quieren hacer. Aquí estamos de frente, rodilla en tierra, con usted, con nuestro gobierno y con nuestro comandante en jefe. Y de aquí, con estos muchachos, sembrando patria, como nos enseñó el comandante Eterno.